Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré Y por siempre la llamaré y 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 ¡Muchas gracias! Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres Y con orgullo repito, yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Y por eso es que me nace hoy, dedicarle este canto Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño This is Guanica And this is where I want to stay Y si te quiero, puertorriqueño Y si te quiero, puertorriqueño La calle es Esperanza y Drash Estamos en Guanica Esperanza y Drash Esperanza y Drash was the mayor of Guanica a long time ago and she's actually the grandma of my mom's best friend and I'm taking this video from the malecón of Guanica